Buenas tardes. Hoy estamos en el showroom de CFMoto para mostrarles lo que es la nueva CLX Heritage de CFMoto. La CLX Heritage es motor 700 de CFMoto. Es una nueva versión Scrambler que lanzó CFMoto a nivel mundial y tiene tres versiones. La Heritage, que es esta que tenemos aquí. La Sport, que es una Cafe Racer, que todavía no la tenemos. Y la Adventure, que es una todoterreno para viajes que va a llegar también en el segundo semestre del año. Esta moto tiene velocidad crucero, tiene dos modos de manejo, tiene luz diurna. Y por supuesto, tiene prácticamente la misma característica que las otras marcas. Mismo peso, 75 HP de potencia. Realmente es una moto muy buena del segmento y muy económica. Es una moto que ronda los 9 mil dólares. Así que a nivel mercado estamos muy por debajo de los precios de la competencia. Esta moto la financiamos hasta 36 meses sin entrada inicial. O sea, vos pagas tu primera cuota y a partir de ahí ya retiras la moto. Y por supuesto, con la garantía CFMoto 24 meses sin límite de kilometraje. Además, esta moto trae el sistema de frenos ABS, luces LED, trae el sistema de enfriamiento de agua. Trae todo el equipamiento que traen todas nuestras motos CF. Después de este modelo 700, creemos que para finales del año 2021 vamos a tener la nueva 800 MT. Una moto adventure de viaje, big trail, que creo va a romper todos los esquemas del mercado. Es una moto que CFMoto hizo con asistencia o con colaboración de la marca KTM. Es una moto que va a estar rondando los 12 mil dólares más o menos. Y por supuesto, como todos nuestros modelos de la marca CFMoto, vamos a tener el plan de financiación en entrega más 36 cuotas corridas. Estamos ahora con un plan de expansión y estamos realizando test drive a nivel país. Hace unas semanas estuvimos en encarnación haciendo test drive de los diferentes modelos de CF. Y estamos proyectando abrir una sucursal exclusiva en Ciudad del Este en el Paraná Country Club. Eso lo vamos a inaugurar en el mes de mayo. Y por supuesto, en todos nuestros locales vamos a tener test drive de los diferentes modelos de CFMoto, que como ustedes sabrán, abarca motos, quads y UTV. Por supuesto que también tenemos las otras marcas, lo que es marca premium, como Ducati, para todas las categorías de motos. Y Cayo, que vienen a ser quads y motos de baja cilindrada, menos de 360, para niños y para adultos. Los invitamos a todos a que se acerquen a nuestro local de Boyani, esquina Facundo Machain. Van a encontrar todos los modelos de moto y van a poder probar la moto que más les guste. Los esperamos en IMAC todos los días. ¡Suscríbete al canal!